Como factor único de diferenciación, contamos con una distribuidora propia, EdiGlobo, que nos permite llevar eficientemente nuestros títulos a más de 8200 puntos de venta a nivel nacional, a la vez que tenemos la capacidad de supervisión y distribución diaria de todos nuestros títulos. A través de EdiGlobo, negociamos y controlamos directamente las operaciones en los canales de boceadores, tiendas de conveniencia, locales cerrados y foráneo, convirtiendo a nuestra red de distribución en una plataforma masiva nacional, segmentada y zonificada, acorde a las necesidades de nuestros anunciantes.